¿Cómo ha visto este partido difícil de visita ante Zubiana, luego del empate que se vio poco a Cristal? Claro, lo veo bien, lo veo conveniente para nosotros porque venimos de un empate que merecíamos ganar pero creo que Zubiana viene jugando bien, ganó acá en Lima, con otras puntas son muy importantes para él ahora hemos trabajado durante la semana para no cometer los errores que cometimos con congreso En cuanto a lo personal, en tu caso existe un partido bastante bueno, aceptado que creo yo y ahora la competencia va a ser dura, con Renzo que ya cumplió su fecha de suspensión ¿Cómo ves esta sana competencia se podría decir para este domingo? Claro, claro, gracias a Dios sería un buen partido, no mío sino de casi todos los jugadores de Cristal pero para eso estamos, para trabajar día a día, para demostrarle al entrenador que estamos hechos para ser titulares tanto yo como Renzo, y esperar nada más las decisiones técnicos quién fue o no y quien tenga la posibilidad de jugar apoyarlo de afuera, creo bien Edison, ¿qué puede esperar Liche Cristal en este segundo partido? Cuanto a no solamente a la intención del juego, sino quizás a la conduneza del arco rival que es lo que se decidió el fin de semana Claro, claro, como tu mismo viste el partido el pasado, tuvimos mucho la pelota, tuvimos creo el 73% creo y solamente nos faltó la definición y desde la semana hemos trabajado ese, hemos trabajado duro para concretar la jugada los últimos centros, las últimas paredes, la última jugada que se puede decir, para poder llegar al gol, que eso es lo más importante creo yo y decirle a Liche que esté tranquilo porque las cosas se van a dar día a día y partido tras partido ¿Y qué crees que faltó en tu último método? Claro, tomar las jugadas, dar el último pase para poder que los delanteros se hagan el gol y nada más, yo creo eso ¿Pero vienen por el tema de tranquilidad, por perfilarse al arco, por donde vienen las jugadas? Vienen creo que, como recién lo estamos conociendo, no todos sino algunos, nos falta solamente un poquito de suerte y hacer el gol a ambos, creo que llegamos bien, a veces nos aportamos un poquito, pero creo que la tranquilidad está porque tú mismo has visto el partido que rotábamos de aquí para allá, hacíamos el centro, pero no lo emboscábamos pero veo que, que falta ese, ese toque más para hacer el gol ¿Y qué decir de Suyana, que bueno, ganó su semero encuentro? Bien, yo vi el partido, es un equipo que también intenta jugar, y creo que el local se hace un poquito más fuerte creo que en la sintética, no sé cómo jugará en la sintética, porque no le he visto más en la sintética a Suyana pero vamos a, 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 a jugar como jugamos el domingo, a tener una pelota, a presionar y a sacar los tres puntos, que son los más importantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!